La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural concretó el compromiso contraído con las cooperativas Rivera de Pérula y Boca de Cuixmala del municipio de La Huerta para canalizar apoyos en motores de nueva generación, lanchas, compresores, mesas de acero, congeladores y otros equipos para la captura y manejo de productos pesqueros. Estos apoyos son el paso inicial de un proyecto de reactivación de los sectores pesquero y acuícola para impulsar el potencial en estos rubros que se tienen en la costa de Jalisco. Esta entrega de recursos se completará con el restablecimiento de una lona pesquera, una palapa en un restaurante y un espacio para el resguardo de las artes de pesca, entre otras acciones, de modo que los pescadores tengan mejores alternativas de generar valor agregado con su actividad de captura.